Información de último minuto, a esta hora comienza la actividad presidencial. Hola, buenas tardes. En este momento los saludo desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lidera el acto de graduación de médicos y enfermeras especialistas. Además, llega en compañía de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, entre otras autoridades del Tren Ministerial. Profesionales que egresan del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en su segunda cohorte del año 2021. 409 médicos especialistas, 38 enfermeras especialistas, además de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su tercera cohorte. 38 médicos especialistas, 30 enfermeras especialistas, 447 médicos, 68 enfermeras, para un total de 515 graduandos el día de hoy desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. El presidente Nicolás Maduro Moros en este momento comparte con todos los asistentes en esta importante actividad para el Sistema Público Nacional de Salud de nuestro país. Recordemos que en Venezuela la prioridad siempre ha sido la salud del pueblo y así se ha demostrado en el combate de la pandemia de la COVID-19. Un país ejemplo y bandera de humanismo para el mundo. Lo ha manifestado el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, que garantizar la salud gratuita y de calidad es una de las tareas fundamentales del gobierno por lo que cuentan con profesionales humanistas dispuestos a atender a la población venezolana. En contexto, podemos mencionar además que este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Telsi Rodríguez, encabezó la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 con el propósito de supervisar el avance del plan de inmunización que se ejecuta en todo el país. La comisión ha analizado además las exitosas políticas sanitarias y epidemiológicas que se han aplicado en Venezuela, así como el seguimiento del plan de acción, prevención y control del virus. Igualmente, se mantiene alerta sobre los recientes casos de la COVID-19 y las secuelas de esta terrible enfermedad. Venezuela, importante resaltar que continúa con una de las tasas de mortalidad más bajas en la región en comparación con otras naciones. Esta graduación de médicos y otros especialistas se ha concretado a pesar de las puras sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. El jefe de Estado en breves minutos confiere en los títulos y certificará como profesionales de la salud a los egresados quienes se insertarán en la República de Salud para contribuir con el fortalecimiento del sistema público nacional de salud. Ha reiterado al jefe de Estado que Venezuela ha de construir un sistema público que sea universal, que sea gratuito, integrado y de calidad para la salud y que debe convertirse en el más poderoso, solidario, científico y más eficiente de América Latina y el Caribe. Buenas tardes y todas ustedes, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos al acto de grado de médicas y médicos especialistas, enfermeras y enfermeros especialistas del sistema público nacional de la salud y graduación del curso especial y extraordinario de formación de profesionales en la categoría de oficiales asimilados, cohorte número 3, 2022 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A continuación, petición de conferimiento de títulos y grados militares de la FAN por parte del doctor Rodolfo Valentín Palma Figuera, en representación de los graduandos. Ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, considerando que las ciudadanas y los ciudadanos que hoy estamos frente a usted nos hemos formado para fortalecer la red del sistema público nacional de salud, conforme lo demanda la patria de Bolívar y Chávez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 84 y 85, así como lo establecido en el pensum correspondiente y cumpliendo con los requisitos académicos y administrativos conforme a la ley, nosotros, las y los graduandos de médicas y médicos especialistas, enfermeras y enfermeros especialistas, y los graduandos del curso especial y extraordinario de formación de profesionales en la categoría de oficiales asimilados, porte 3, 2022, solicitamos ante usted, se sirva conferirnos, los títulos en las diferentes especialidades. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a escuchar sus declaraciones. Venimos de un ataque de adrenalina intensivo con el juego de Argentina, ¿verdad? ¿Ustedes lo vieron? ¿Quién iba por Croacia? ¿Nadie? ¿Quién iba por Argentina? Tremendo juego, bonito juego, ¿vale? Quedé electrizado. Tremendo juego, de verdad. Los dos goles que metió Julián Álvarez, es un gol de antología. Y el tercer gol, con la jugada que hizo Messi, bueno, al estilo Maradona. Un gol para la historia, de verdad. Mis felicitaciones, pues, a todos los seguidores y seguidoras de Argentina, al pueblo argentino, a la selección argentina que va para la final. Tremendo semifinal. Croacia jugó bien. Jugó muy bien Croacia. Tuvo el 57% de dominio del balón. No es poca cosa, pero el juego lo dominó. La estrategia de Argentina y Messi de punta a punta jugando en toda la cancha. Qué alegría poder ser testigo de un mundial de fútbol de esta categoría, de este nivel y de este éxito total. Por eso que hoy, martes 13, con la autoridad que me da la ley y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, les confiero los títulos en las diferentes especialidades de las ciencias, de la salud y los grados de teniente de fragata, teniente y teniente de corbeta asimilado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con ferido aprobado. Felicidades, muchachos y muchachas. Entrega de títulos de médicas y médicos especialistas, enfermeras y enfermeros especialistas del Sistema Público Nacional de la Salud y graduación del curso especial y extraordinario de formación de profesionales en la categoría de oficiales asimilados tercera cohorte 2022 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Especialistas, Dr. Rodolfo Valentín Palma Figuera, médico integral comunitario, especialidad medicina interna. Y de esta manera inicia el acto de graduación de médicos y enfermeros especialistas. Recordemos que el día de ayer se celebró a nivel global el día de la salud universal. Este día es de gran relevancia en el mundo entero y en particular en la región de las Américas porque represento una nueva oportunidad para recordar que la salud universal significa que todas las personas en todas partes tengan el acceso a servicios de salud de calidad cuando y donde lo necesiten. Así lo ha destacado, así lo ha manifestado en las distintas y las diferentes políticas públicas lideradas en la Revolución Bolivariana desde el líder de la Revolución Bolivariana Comandante Hugo Chávez. Doctora Médico Cirujano Especialidad Cirugía Pediátrica. Venezuela además se ha convertido en una de las naciones que más ha aportado a hacer realidad todos los propósitos de la celebración de la cobertura de salud siendo en esta oportunidad y por medio del Sistema Público Nacional de Salud a través de los distintos entes que lo conforman y la comunidad académica a la graduación de médicos especialistas y enfermeras especialistas en sus distintas cohortes formados en los centros hospitalarios del Sistema Público Nacional de Salud. Teniente de Navío Kusuf Karim Mondol Pérez médico integral comunitario especialidad traumatología y ortopedia. Estos profesionales egresados bajo una gran ética de trabajo y compromiso patria están preparados para utilizar sus conocimientos en el fortalecimiento de la atención médica y asistencial hacia el pueblo de Venezuela impulsando el valor humano de la vida por encima del interés económico. doctor Ángel Daniel Borges Olivar médico cirujano especialidad gastroenterología Asimismo exaltando la unión cívico militar como la fórmula ideal para resguardar la soberanía patria se otorgan grados oficiales en los distintos componentes a profesionales de las ciencias de la salud a través de cursos especiales y extraordinarios de formación oficial continúa el acto de graduación de médicos y enfermeros especialistas en este momento el presidente comparte doctor Ildemar de Jesús ensalzado Alcántara médico cirujano especialidad de cardiología comparte el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros con los nuevos profesionales los nuevos médicos y enfermeros que se van a integrar además al sistema público nacional de salud para el fortalecimiento de esta área Venezuela además se ha convertido en una de las naciones que ha aportado en toda la cobertura total gratuita y de calidad en el área de la salud doctor Oscar Daniel Adarfio Silva médico cirujano especialidad anestesiología son distintas las patologías que el día de hoy están acá presentes los distintos profesionales en distintas patologías distintos médicos especialistas títulos venezolanos de los seguros sociales especialidades medicina anestesiología la paroscopia anestesiología y reanimación medicina crítica pediátrica cardiología medicina física y rehabilitación además de cirugía bucomaxilofacial doctora doctora arianis raquel hernández garcía médica cirujana especialidad de ginecología y obstetricia 30 Tujano, especialidades, ginecología y obstetricia. Nuevos pediatras también se suman al Sistema Público Nacional de Salud, además de profesionales en psiquiatría, endocrinólogos, radiodiagnósticos, gastroenterología, terapia del dolor y cuidados paliativos, además de traumatología y ortopedia, gestión integral de centros asistenciales, urología, ginecología. Licenciada Mary Luz Díaz Bullones, licenciada en enfermería, en cuidados intensivos de adultos. Asimismo, como datos importantes, podemos informarles que alrededor de 1.120 médicos y enfermeras, especialistas egresados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en nuestro país, hasta el momento en que se han incorporado además al Sistema Público Nacional de Salud. Continúa la graduación, continúa el Jefe de Estado compartiendo y entregando los títulos a los nuevos profesionales, nuevos médicos y enfermeros especialistas que el día de hoy se integran al Sistema Público Nacional de Salud. Teniente de Fragata, Víctor Antonio Correa Rondón, médico cirujano, especialidad cirugía pediátrica. Una actividad que continúa y que fortalece además ese exhorto que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros para construir un poderoso sistema público, universal, integrado, gratuito y de calidad. Además, tiene que ser el sistema más solidario, más científico, más humanista, eficiente que haya conocido en Venezuela. Teniente Sergia Isabel Ascanio Guité, médica integral comunitaria. Además, el Jefe de Estado ha hecho énfasis que el objetivo sea que toda la familia, todo el venezolano, tenga acceso a la salud en su barrio, a la salud de la familia, a la salud comunitaria, preventiva y primaria. Durante el primer trimestre del año 2022, además, instruyó a las autoridades del sector de la salud e implementar planes para aumentar la formación de profesionales en la especialidad de medicina integral comunitaria. Teniente Adrián Alberto José Quirós Vargas, licenciado en enfermería. Además, ha hecho un llamado a garantizar para el presente año la entrada a la enseñanza superior de más de 30.000 estudiantes de medicina integral comunitaria para asegurar los programas de salud en beneficio de la población venezolana. Si queremos consolidar el camino de un sistema público de salud de alta calidad a través de la misión Barrio Adentro, tenemos que formar a los profesionales. Esto lo ha reiterado el Jefe de Estado en distintas ocasiones. Teniente Jennifer Jesús Pérez, licenciada en enfermería. Asimismo, el presidente de la República ha ordenado diseñar un plan de expansión en la Escuela Salvador Allende para la formación de médicos de América Latina. Venezuela, además, cuenta con un plan nacional de reparaciones estructurales y puestas en servicio al 100% del sistema público de salud. Teniente Jairo Daniel Ríos, médico integral comunitario. Asimismo, el Jefe de Estado ha anunciado que gracias al sistema 1x10 que implementó este año del buen gobierno, se pudo recabar la información necesaria para un mapa de identificación. Teniente de Corbeta, Ascensión Ramón Barrios Díaz, médico integral comunitaria. Y soluciones de los principales problemas en prioridades de esta área específicamente. Este nuevo plan nacional permite ir a la constitución de brigadas populares y militares para la salud y además se suma en la educación y estas reparaciones estructurales y la mejoría en estas áreas. Es necesario revolucionar la concepción de la salud en Venezuela. Teniente Miguel Enrique Contreras Sarmiento, licenciado en enfermería. Es necesario revolucionar la concepción de la salud en nuestro país y guiarla a un enfoque de prevención, de promoción, de cuido. La primera línea que el presidente Nicolás Maduro Moros ha encomendado es la salud colectiva. Teniente María Alejandra Matos de Carreño, licenciada en enfermería. El fortalecimiento de la salud del pueblo venezolano creará además un sistema de salud enfocado en la prevención y el cuido. Las políticas de Venezuela en materia de salud han sido para fortalecer, atender y mejorar la salud colectiva nacional desde la red de atención primaria. Teniente Ángel Nazareno Pantoja Martínez, médico integral comunitario. A esto se suma el rescate de los consultorios populares, el abordaje epidemiológico y la revitalización del servicio en todo el país. Han sido las premisas del jefe de Estado que en este momento lidera el acto de graduación de médicos. Teniente Henry Daniel Torres Suárez, médico integral comunitario. Profesionales que egresan del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en su segunda cohorte, 409 médicos especialistas, 38 enfermeras. Y además se suma la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un total de 515 nuevos profesionales que fortalecerán el sistema público nacional de salud. Un área bastante priorizada en nuestro país y así se ha demostrado últimamente o recientemente desde el combate de la pandemia de la COVID-19. Un país ejemplo y bandera de humanismo para el mundo. Palabras del doctor Rodolfo Valentín Palma Figuera, en representación de los graduandos del Sistema Público Nacional de la Salud. Buenas tardes, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Queridos graduandos, familiares y amigos que nos acompañan. Hoy, 13 de diciembre del 2022, será una fecha que siempre recordaremos, sobre todo por las mezclas de emociones que en estos momentos tenemos. La nostalgia de tantos momentos vividos que nos vienen a la mente, que nos pueden expresarse en un solo discurso. Recordemos que uno de los pilares para el crecimiento de nuestra nación radica en la educación y la formación continua de médicos especialistas y enfermeros juega un papel fundamental para atender problemas complejos de salud que vemos a diario en nuestros hospitales. Cada vez que hay actos como estos, los destellos de esperanza de un mejor porvenir están latentes. Y es que este gran logro que hoy se formaliza no solo es para nosotros y seres queridos, es un logro de toda una nación y viene a fortalecer un sistema de salud público que está urgido de profesionales con conocimiento científico sólido, alto sentido humanista y respeto profundo por el enfermo, que no solo ven la salud como algo materialista, sino con un enfoque biopsicosocial. En este sentido, agradecemos la oportunidad de hacer un posgrado que quizás en otras naciones no se tenga la accesibilidad, pero acá gozamos de esa oportunidad la cual valoramos. ¿Que hay que seguir trabajando? Evidentemente, claro que sí. Y en este sentido, instamos a que se continúe dando la importancia a los elementos que requiere un residente de posgrado para una adecuada formación. Soñamos con continuar avanzando para tener todas las herramientas que faciliten nuestro trabajo y poder ayudar a nuestros pacientes. Y en pro de eso, debemos trabajar en conjunto y sumar fuerza. Soy de los que piensan de que sí se puede. Llegar acá no ha sido tarea fácil. Quiero invitarles a que imaginemos estos tres años de posgrado como un viaje en tren. Como saben, un tren tiene conductores y rieles que lo guían por un camino para llegar a su destino. ¿Quiénes fueron los guías de nuestro tren en nuestro viaje? Muy fácil. Nuestros maestros, profesores, especialistas y nuestra familia. Sin ellos, no estaríamos aquí. Y agradecemos su presencia entre nosotros. Hay muchísimos recuerdos. Cada quien los ha de tener presentes mejor que yo. Eso es lo maravilloso de un viaje. Cada uno de ustedes ha de tener momentos especiales. Y este es el momento para recordarlos. Aquellos que nos hicieron reír, llorar, cantar, enojarse, o hasta sentirse orgullosos de ustedes mismos. Hoy te reconocemos, a ti, colega graduando, que diste el todo por el todo para estar en este lugar. Por no rendirte, por seguir batallando, por tu capacidad de resistencia. Hoy esas lágrimas derramadas en los pasillos del hospital cobran sentido. Hoy esos pensamientos de que no lo lograrías se van. Esas guardias interminables, muchas veces sin comer, sin dormir, por más de 48 horas o hasta más, empiezan a cobrar valor. Y es que solo aquellos, solo aquellos que nos acompañaron en este viaje pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Y es que no solo es el tiempo que le debes dedicar al estudio. ¿Cuántos de nosotros perdimos fechas importantes en familias, cumpleaños, bautizos, despedidas, entre otros? Que no pudiste estar quizás por una guardia o por rendir un examen al día siguiente. O el paciente que se complicó y no puedes irte hasta estabilizarlo. De algo estoy seguro, las experiencias, los momentos y las personas de este viaje, nuestro viaje, jamás se repetirán, jamás serán iguales. Es por eso que hemos tenido un viaje inolvidable. Es por eso que jamás los olvidaremos. Y me siento orgulloso de viajar y compartir esta experiencia con ustedes. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una historia que me llamó la atención durante esta semana. Cuando el gran músico italiano Arturio Toscanini, considerado el más grande director de orquesta de su época y del siglo XX, cumplió los 80 años, le preguntaron a su hijo Walter qué obra consideraba del anciano como la más importante de su vida. Y el hijo dijo, cito, para mi padre probablemente no exista tal obra porque siempre lo que realizaba en cada momento para él era lo más importante de su vida. Tanto si estuviera dirigiendo una sinfonía o estuviera pelando una naranja. Validemos lo que hoy nos toca hacer porque lo que estamos haciendo en este instante es nuestra mejor obra. La vida puede ser justa o injusta. Todo depende de cómo la recibamos o la aceptemos. Pero lo más importante no es el dinero. La causa es preservar la vida y la salud de la humanidad. Para eso nos formamos y a nuestro pueblo nos debemos. Disfrutemos de este logro que nos pertenece a nosotros, tanto como a nuestras familias, y miremos al cielo con agradecimiento por aquel ser querido que hoy nos acompaña espiritualmente. Felicitaciones médicos y enfermeras especialistas. Sigamos viviendo y venciendo. Muchas gracias. Agradecen la oportunidad de continuar su formación académica e instan los nuevos profesionales que se continúan dando la importancia en las herramientas para ayudar en la salud de los venezolanos. Palabras del Teniente de Fragata Médico Víctor Antonio Correa Rondón en representación de los profesionales de la ciencia de la salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y mi Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana Magali Gutiérrez Viña Ministra del Poder Popular para la Salud. Alto Mando Militar Invitados Especiales Graduandos Y Público En General Es para mí un honor poder transmitir estas palabras en nombre de todos los que hoy después de un proceso de formación arduo, constante llegamos a cumplir lo que hace algunos meses nos trazamos una experiencia completamente significativa donde reiteramos nuestra fe en Venezuela. Llena de bondades la patria nos invita a soñar y a crecer en grande porque sí es posible hacer ejercicio de nuestras profesiones y especialidades en el lugar donde nos vio nacer. La salud, el pueblo y la vida militar están entrelazadas históricamente desde la Fundación de Venezuela. En la carta dirigida a José Ángel Gómez en respuesta al nombramiento de practicante del Ejército Libertador en la expedición de los Cayos el Libertador nos decía cito cierto que necesito soldados muchos soldados para llevar a buen fin la temeraria empresa pero también es cierto que necesito médicos y practicantes que atiendan humanitariamente a los que enferman o caigan heridos en la serie de combates que habrá que presentar al enemigo. Fin de la cita. De este tema se ha tratado poco mi comandante en jefe o al menos pasa ignorado para la mayoría de los profesionarios del área de salud los primeros contactos de Bolívar con la medicina su propia salud el personal médico la sanidad militar y hasta la fundación de los hospitales desde la sociedad patriótica fundada el 14 de agosto de 1810 en sucesiones nocturnas donde Bolívar comparte con un grupo de médicos hasta los hechos culminantes como el decreto del 24 de junio de 1827 del reglamento de la Universidad de Caracas con el objetivo de formar y publicar métodos curativos que mejor convengan cuando hayan enfermedades contagiosas o epidémicas. El doctor Vicente Lecuna en su crónica razonada Las guerras de Bolívar nos dice La conservación del ejército requería de la fundación de hospitales en el teatro mismo de la guerra y en la capital fin de la cita El libertador atendió siempre estas y las demás necesidades del ejército Testigos presenciales refieren como los momentos crudos El libertador visitaba el hospital allí interrogaba a los heridos su salud su tratamiento y alimentación infundiéndoles ánimo Para quienes siendo médicos tenemos el cultivo de la historia como inquietud que invita al recuerdo y eleva el espíritu Evocar la figura del médico como fue el doctor Carlos Albert Arbelo cuyo desempeño profesional transitó por los caminos de la cátedra universitaria y los campos de batalla nos invita a recorrer el glorioso acervo de nuestro pasado como fuente de fecunda enseñanza y norte seguro para llegar por el camino de la superación a la meta propuesta por los pueblos La carrera militar debe concebirse más que una profesión un estilo de vida donde debe prevalecer el sentido de amor a la patria y la vocación de servicio al pueblo Somos hombres y mujeres que firmamos este compromiso como ciudadanos y ahora como militares con la patria ingresando a la gloriosa carrera de armas jóvenes soñadores dinámicos con un alto espíritu bolivariano y socialista arraigado en los pensamientos de nuestro comandante supremo y líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías En este sentido queremos hacer nuestros pilares fundamentales donde la armada nacional disciplina obediencia y subordinación valores que con Gargiardía pondremos en práctica en cada unidad militar donde vayamos y desempeñaremos en cada momento que han forjado y fortalecido nuestro espíritu de conciencia e inteligencia en este orden de ideas reiteramos el increíble potencial humano con el que cuenta Venezuela aquí estamos 68 nuevos profesionales militares de diferentes grados tenientes de fragata de corbeta primeros tenientes tenientes médicos y enfermeras combatientes chavistas bolivarianos antiperialistas con miras a tener una vocación de servicio al alcance del pueblo que pueda contar con la mejor atención los mejores y más adecuados equipos modernos y en consecuencia un personal profesional capacitado para atender las exigencias del área de la salud ante estas afirmaciones podemos asegurar que cuando uno descubre que puede ser útil a la patria lo más lo demás se vuelve pequeño por eso queremos adoptar las ocho vértices del desarrollo del plan de la salud militar que enmarcado en una estrella virtuosa servirán para iluminar a nuestra fuerza armada nacional bolivariana frente a los nuevos tiempos y de esta manera formar parte de una gloriosa institución armada que permita la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI inspiradas en las tres R de su política libertaria resistencia renacimiento y revolución en consecuencia es para nosotros una misión poder materializar el proyecto del sistema que genere la mayor suma de estabilidad política la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible Chávez vive allí tenían las declaraciones del médico Víctor Antonio Rondón en representación de los profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo felicita en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la salud el pueblo y la vida militar están entrelazadas históricamente queremos hacer nuestros pilares fundamentales con disciplina obediencia y compromiso reiteraron además el increíble potencial humano que cuenta Venezuela Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Buenas tardes nuevamente a todos y a todas por ahí me está mandando saludo un niño ¿no? Allá arriba una niña que vivan los niños vale mira hay un grupo de niñas y de niños mira tú viste el juego de Messi viste el juego de fútbol y te gusta Messi como juega Messi si lo vio vale bueno mi saludo mi reconocimiento y mis felicitaciones a todos a todas graduandos y graduanda especialistas que dan un salto más un paso más arriba en el conocimiento en la preparación científica en la capacitación de verdad que este es el camino justo y correcto que tiene que tomar nuestro país el camino de preparar su juventud con la ciencia con el estudio con el conocimiento con la academia antes estudiar una carrera en Venezuela era el privilegio de un grupo pequeño ninguno de ustedes vio eso están muy jóvenes para haberlo vivido y estudiar una especialidad ni se diga casi prohibitiva si usted tenía la suerte de conseguir un cupo en medicina en alguna universidad pública tenía la bendición de Dios de hacer la carrera completa y no retirarse y luego se graduaba después tenía bueno que pasar el calvario de nuestro señor Jesucristo para poder conseguir alguna especialidad para estudiarla pagarla y completarla así cuando yo veo el rostro de ustedes juventud científica de Venezuela digo estamos en el camino correcto vamos por el camino justo vamos por el camino necesario paso a paso poco a poco hoy además de estar entregando los títulos de especialidades a médicos médicas enfermeros enfermeras estamos procediendo a asimilar a importantes profesionales de la salud a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y como comandante en jefe les doy la bienvenida a filas militares a estos jóvenes profesionales que han decidido dar un paso para ser militares en situación de actividad que buen ejemplo miren se han puesto el uniforme glorioso de la fuerza armada pueden sentarse para entrar dentro de la disciplina dentro del espíritu de cuerpo dentro del espíritu patriótico bonitas palabras nos dieron Rodolfo Valentín Palma médico del estado Bolívar ¿verdad? Rodolfo Valentín bonitas palabras bonitas de verdad de su experiencia personal del sacrificio personal porque la carrera de la salud sea médico médica enfermero enfermera es un apostolado de dedicación eterna perpetua permanente al servicio de la vida de la gente de la vida y la salud no solo cuando están de servicio que bastante empeño trabajo dedicación estudio para atender tanta gente ¿verdad? sino inclusive a veces cuando ustedes están relajados entre un grupo de amistades familiares en su casa y a alguien le duele algo ¿a quién acude? a ustedes ustedes no tienen tiempo para perder ustedes están dedicados el 100% de su vida al apostolado del servicio público de dar salud de atender a la gente es un apostolado que como le decía a quienes les impuse su medalla y le entregué su título amerita de ustedes mucho estudio mucho estudio doctor doctor carlos alvarado rector de la universidad de las ciencias de la salud chávez frías presente aquí el rector ísimo magali gutiérrez ministra mayor general ricardo nicodemo ramos viceministro de educación general de división dilio rodríguez díaz rector de la universidad militar bolivariana de venezuela doctor giovanni peña presidente de la fundación barrio adentro doctor yosimar rivas quintero viceministra de redes de atención ambulatoria de salud doctora yuliana ramos viceministra de salud integral doctor pedro fernández viceministro de redes de salud y es lo que le comentaba al doctor carlos alvarado rector de la universidad de las ciencias de la salud ustedes tienen que estar dedicados al estudio permanente a la actualización permanente del conocimiento y formarse como profesionales de las ciencias de la salud de manera integral como decía en sus palabras el teniente de fragata víctor antonio correa rondón también extraordinarias palabras lo felicito asimilado médico del estado aragua de maracay también lo decía la preparación científica el conocimiento va sumando a una causa común la preparación de profesionales de la salud la preparación de especialistas de la salud y que esos profesionales de la salud y esos especialistas de la salud vayan a servicio público va sumando a una causa común y esa causa común es la construcción del sistema de salud público integral universal incluyente y gratuito del pueblo de Venezuela que estamos en fase avanzada de construcción hay un concepto constitucional del sistema público de salud del sistema de seguridad social ese concepto está contenido de una profunda ética humana digo yo como hombre de fe una ética cristiana crística que recoge el espíritu esencial de nuestro señor jesucristo y sus valores ese concepto del sistema de salud pública está cargado de una profunda ética para que Venezuela avance en la construcción de su estado social de su estado de derechos avance 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 hacia el tener más temprano que tarde un sistema público de salud que atienda al pueblo de Venezuela en cualquier circunstancia en cualquier necesidad con profesionalismo con tecnología con capacidad y hacia allá debemos dirigir nuestros esfuerzos todo todo el que se gradúa debe hacer un examen de conciencia porque ustedes alcanzan un escalón superior y mientras una nueva especialidad un escalón superior pero cuando digo un escalón superior no es para que se la echen no ahora tengo tres maestrías y miro a la gente por encima del hombro no con humildad humildad sencillez buena gente con espíritu bondadoso un nuevo escalón cuando digo es un nuevo escalón del conocimiento para saber diagnosticar y sanar a nuestro pueblo quien lo necesite donde lo necesite cuando lo necesite sanar al que tiene que ser sanado por eso es que digo que el concepto constitucional del sistema público de salud que estamos empeñados en construir de manera avanzada en estos años que estábamos de batalla tiene que estar inmuido en una profunda ética y los protagonistas de su existencia señora ministra compañero rector los protagonistas de la existencia de un sistema poderoso de salud pública son los profesionales son los trabajadores son las trabajadoras de la salud Venezuela fue puesta a prueba con la pandemia el mundo entero fue puesto a prueba por la pandemia fue como un gran examen ustedes que saben bastante de exámenes de estudio de chuleta también no verdad ninguno de ustedes jamás ha hecho una chuleta jamás yo tampoco fuimos por esto a prueba cuando llegó la pandemia hace tres años ya sonaba la pandemia y mucha gente pensaba pensábamos no esa pandemia se queda por allá eso no llega aquí y qué cosa cuando en marzo 2020 llevamos a cumplir tres años llega la pandemia de Venezuela y se puso a prueba el sistema público de salud yo recuerdo porque nuestro rector Carlos Alvarado fue ministro de salud en buena parte de la pandemia ministro de salud y rector de la universidad de la ciencia de la salud y juntos le metimos el pecho a la pandemia con estrategia con políticas públicas adecuada con audacia con paciencia con sabiduría con inteligencia protegimos a nuestro pueblo desde el primer día de la pandemia y prueba superada en todas las etapas prueba superada a tiempo tomamos las medidas muchachos a tiempo escribían en Miami Herald New York Times en el tiempo de Bogotá en el diario del país de España Venezuela va a ser el epicentro de la pandemia mundial ahí quedó escrito y lo decían en febrero en marzo 2020 en abril y lo cierto fue que enfrentamos las olas de la pandemia mantuvimos a raya la pandemia mantuvimos bajo control la pandemia se puso a prueba el sistema público de salud y el sistema público de salud respondió adecuadamente para proteger la vida y la salud de la gente en la pandemia más pavorosa que ha conocido la humanidad en 100 años muchos de ustedes estuvieron en los hospitales en los CDI muchos de ustedes estuvieron atendiendo pacientes mantuvimos los niveles más bajos del mundo en casos de contagio por porcentaje de población mantuvimos los niveles más bajos del mundo de morbilidad de mortalidad con unas sanciones y un bloqueo encima muchachos no fue así a la libre chévere no se recrudecieron las sanciones marzo 2020 a abril mayo junio 2020 el imperialismo norteamericano recrudeció el bloqueo las sanciones la persecución sobre Venezuela para que no pudiéramos comprar las medicinas necesarias en el mundo para atender sobre todo los casos graves para que no tuviéramos ningún tipo de medicamento de logística de salud pero nosotros nos empeñamos y siempre en todas las etapas el pueblo de Venezuela contó con su asistencia y su medicina gratuita y a tiempo para atender todos los casos que se nos presentaron de coronavirus pariendo pariendo muchachos pariendo y cuando empezaron a aparecer las vacunas lo mismo la llamada del imperio estadounidense a todas las empresas del mundo a todas algún día se sabrá la verdad con nombre y apellido empresa por empresa a todas las empresas del mundo para que no le vendieran vacunas a Venezuela pero gracias a nuestras relaciones extraordinarias con el nuevo mundo logramos el apoyo decidido definitivo para que Venezuela tuviera la vacuna china rusa cubana y poder vacunar a todo nuestro pueblo en la primera ola de vacunación y en las olas de refuerzo que se conocieron en los meses pasados en la vida hay que ser empeñoso empeñado perseverante y si algo nos caracteriza a nosotros es la perseverancia nosotros no nos cruzamos de brazos ni nos ponemos en la lloradera sino que vamos a la acción a la solución hay muchas cosas por hacer de aquí en adelante pero nos pusieron a prueba y nuestro país ha pasado bien la prueba ahora el coronavirus arremete otra vez en algunos países del mundo afortunadamente digo yo porque me he puesto a pensar doctora Magali doctores doctoras presentes enfermeros enfermeras profesionales rectorísimos me he puesto a pensar bueno en Venezuela vacunamos y vacunamos bien hay que seguir poniéndose el refuerzo yo tengo pendiente el refuerzo no me he puesto el refuerzo me lo voy a poner en estos días la Sputnik que es bien buena les recomiendo a todo el que me ve les recomiendo a todo el que me escucha que busque su centro médico y se ponga refuerzo para que pase las navidades felices rumbeando celebrando compartiendo festejando póngase la vacuna póngase el refuerzo ya me he puesto a pensar mucho porque veo que los casos crecen en muchas partes del mundo estaba viendo un reporte en CNN en inglés y el crecimiento exponencial de los 50 estados de la unión de Estados Unidos 48 tienen crecimiento exponencial de los casos de coronavirus y en Venezuela gracias a Dios gracias a la vacunación masiva creo hemos logrado un nivel de protección importante grande y de inmunidad para el pueblo de Venezuela y ahorita en noviembre pasado se cumplió un año en que abrimos las compuertas y dijimos bueno todo el mundo para la calle todo el mundo a cuidarse pero todo el mundo para la calle y creo un año después fue una decisión acertada y aquí vamos pues con un control alto del coronavirus que no se ha no se ha acabado todavía lo saben ustedes que son profesionales de la salud el coronavirus todavía está a mi me alegra mucho ver tanta gente aquí con su tapabocas pues les pido perdón de no tener el mío puesto quizás el coronavirus hemos dicho señor rector señora ministra quizás en el pasar de los meses que vienen se vayan obteniendo nuevos medicamentos se han creado nuevos antivirales en el mundo los antivirales más avanzados del mundo los tenemos en Venezuela y quizás quizás en los meses y años que están por venir ya se podrán conseguir los medicamentos que puedan neutralizar los efectos más nocivos de la COVID y ya podremos decir ha pasado la pandemia ya definitivamente pero mientras tanto en Venezuela vamos con control vamos avanzando y vamos a tener unas navidades felices en paz en armonía en celebración unas navidades y un feliz año para compartir pensemos nosotros siempre ustedes que son profesionales gracias al esfuerzo que han hecho gracias a las oportunidades que la revolución les ha dado para tener acceso a la educación gratuita y de calidad ustedes en este día de alegría luego de esa tremenda victoria de Argentina a pesar de que sea martes 13 ustedes hoy piensen que más puedo hacer yo por mi patria que más puedo hacer yo por aportarle a nuestro pueblo vida salud llévense esa reflexión en su mente llévense esa reflexión en su corazón siempre estudiar forjar formarse y pensar que más puedo hacer yo por mi apada patria Venezuela la mejor patria del mundo entero felicidades muchachas que Dios los bendiga vayan por los caminos pues del servicio público del estudio y de la ciencia muchas gracias que Dios los bendiga a todos y a todas gracias señoras y señores por su amable atención muchas gracias y muy buenas tardes del presidente del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros en este acto de graduación de médicos y enfermeros especialistas ha indicado desde el camino justo y correcto preparar la juventud con la ciencia ustedes están al 100% al apostolado de la salud atender a la gente a formarse como profesionales de forma integral hacia una causa justa hacia una causa común para el avance integral del sistema público de salud un concepto de una profunda ética humana cristiana que recoge el espíritu esencial para que venezuela avance en la construcción de su estado de derecho social todo aquel que se gradúa debe hacer un examen de conciencia al escalar un escala logro más superior con humildad con sencillez con humildad sanar al que tenga que ser sanado venezuela además hacia contexto al presidente nicolás maduro moros fue puesto a prueba con la pandemia pero se protegió al pueblo a tiempo con medidas además se puso a prueba el sistema público de salud y se respondió de manera eficiente de manera eficaz mantuvimos los niveles más bajos del mundo de morbilidad de mortalidad con sanciones y bloqueos además denunció que se haya evitado que llegaran los medicamentos la logística y las vacunas ante este bloqueo ilegal del gobierno de Estados Unidos hemos logrado un importante número de protección e inmunidad además y toda la población venezolana continuar el refuerzo de la vacuna para continuar con la lucha contra el COVID-19 además ha destacado que Venezuela ha avanzado y vamos a tener unas navidades en paz con la protección que pues ha referido el día de hoy con este acto de graduación de médicos y enfermeros especialistas que fortalecerán el sistema público nacional de salud con esta información y con este ambiente despedimos esta segunda contacta así es el fortalecimiento del sistema público nacional de salud ha dicho el jefe de estado venezolano que además se preparan médicos y enfermeros en nuestro país una mística que además durante la pandemia contra la COVID-19 o por la COVID-19 han podido estar al frente con amor mística trabajo y humanidad ha destacado también el presidente venezolano que la población venezolana para disfrutar de unas navidades felices debe asistir a cualquier centro asistencial si usted todavía no tiene la vacuna contra la COVID-19 de esta manera finalizamos este último minuto a ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía de venezolana de televisión feliz noche chau 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 chau